Parece ser que las cosas se van poniendo aún más mal para el cantante Enrique Guzmán. Después de haberse desatado todo este escándalo, donde se involucra a gran parte de la dinastía Pinal, ahora se está difundiendo un video donde el cantante aparece recibiendo besos de su propia hija. Y sí, en la boca. Este es un video completamente diferente y ahora yo quiero saber más que nunca tu opinión. Tú serás quien saque sus conclusiones y aquí abajo en los comentarios las vamos a leer. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Después de que Frida Sofía apareciera junto a Gustavo Adolfo Infante en el programa de primera mano, haciendo diferentes declaraciones, los señalamientos de Frida Sofía hacia su abuelo Enrique Guzmán, por supuestamente haberla remetido íntimamente, fueron los que más llamaron la atención del mundo entero. En esta ocasión el video pertenece a uno de los muchísimos conciertos donde compartieron escenario padre e hija. Sin embargo, en un momento dado, de la nada podemos ver que Alejandra Guzmán se va hacia los brazos de su padre y en más de una ocasión se besan en la boca. Enrique le corresponde a Alejandra como si se tratase de su pareja. Algunas personas pueden llegar a pensar que estos comportamientos son normales, que es una forma de demostrarse cariño entre padre e hija. Pero después de las declaraciones que hizo Frida Sofía, todo lo que ha hecho Enrique Guzmán a lo largo de su vida se pone en tela de juicio. Recientemente se dio a conocer que Frida Sofía sí procederá de manera legal en contra de su abuelo, al igual que en contra de varios miembros de su familia, los cuales aún no se han especificado. De igual manera, después del programa de Gustavo Adolfo Infante, se refrescaron algunos de los momentos más incómodos del cantante, ya que también a través de las redes sociales surgieron videos donde Enrique Guzmán aparece tocando a Verónica Castro en más de una ocasión. En otra emisión, él le toca la pierna a Alejandra Guzmán, la cual había mencionado que le tenían que amarrar las manos a su papá, porque se le iban para todas partes. Él solamente dijo que no le podían decir nada, ya que era su hija, a la que de igual manera calificó de estar buenísima. Esas literalmente fueron las palabras de Enrique Guzmán. Varios medios de comunicación pudieron ver a Enrique Guzmán acompañado de su esposa, yendo a las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario, ubicados al sur de la Ciudad de México. El cantante acudió a este lugar para poder recibir su segunda dosis, de la vacuna en contra de la enfermedad mundial. Como era de esperarse, los medios de comunicación inmediatamente le empezaron a hacer demasiadas preguntas acerca del caso de Frida Sofía. Ante estos insistentes cuestionamientos de la prensa, el ex vocalista de los Team Tops se mantuvo completo y totalmente en silencio. Varios medios de comunicación captaron el momento exacto, cuando el actor llega a las instalaciones, recibe su vacuna, y justamente antes de salir, le solicitó al personal de seguridad que se encontraba en el lugar, que lo ayudaran escoltándolo a la salida. Esto para que no tuviera que ponerse de frente otra vez hacia los medios de comunicación. El cantante acompañado de la policía, se subió a la camioneta donde estaba con su esposa. Muchísimos reporteros le hacían un sinfín de preguntas, en las cuales incluían su estado de salud, y preguntas acerca de la vacuna. Pero él no respondió nada. Es más, ni siquiera se pudo escuchar su voz. Hasta este momento, oficialmente todavía se desconoce si Enrique Guzmán emprenderá acciones legales en contra de Frida Sofía. Pues de acuerdo a la entrevista que dio su hijo Luis Enrique, tanto él como la reina de corazones, supuestamente, únicamente hablaron con sus abogados para ver las posibilidades que había. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.